¡Muy bien, un aplauso! ¡Ahí viene el artista! ¡Vamos entrando! ¡Venga, por el medio del pasillo, artista! ¡Ven por aquí, por aquí en medio, Álvaro! ¡Un aplauso para la mesa! ¡Muy bien, Álvaro! ¡Deja la pizarra a la Gigi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estáis preparados para el espectáculo! ¡Estáis preparados para el espectáculo! ¡Álvaro! ¡Vamos allá! ¡Ahí viene la novia! ¡Ahí viene la novia! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Ah, se ayudó! ¡Ahí viene su auto caravana! Con la Beyoncé y la Lady Gaga, eh, que la hemos contratado hoy, la hemos gastado sin dinero. Le caen ya la caravana. Tenga ese bailecito a Ceci y a Nadia, ¡vamos! Nadia, gracias. ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Ey! ¡Qué como! Bueno, Álvaro, ¿tú ya estás sentado? Cuando tú estés listo, empezamos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tomá, Álvaro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Saladero esto, que yo no piro Captain! Se quedaba con nosotros Empechados en laricionet ¡Me 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 le 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 ¿Por qué significa todos los desnudos? ¿Y yo en C está usted, señor? Buenos días, hoy en 2022 nos encontramos aquí reunidos para ser testigos de la unión en matrimonio de Vero y Rosa. Antes de nada, me gustaría hacer una descripción de lo que transmite el amor de ella a todos nosotros. El amor jamás es acoso, es alegría, libertad y fuerza. Y el amor es el que mata la angustia. Allí donde falta el amor, me hace el miedo y el aburrimiento. El amor es arrebato, el amor es entusiasmo, el amor es riesgo. No ama y no son amados aquellos que quieren ocultar o responder sus sentimientos. El amor es generosidad, el amor es entrega, el amor es intercambio. Quien da mucho, recibe mucho, porque nosotros poseemos aquello que damos. Amar no es dañar al otro, dominarlo, sino acompañarlo en su camino y ayudarlo. Saber y aceptar al otro tal como es, alegrarse de la felicidad que logre, amarlo en su totalidad, porque ella es de alta y belleza, de efectos y cualidades. He aquí las condiciones de vuestro amor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues nada, resulta que yo, como todos sabéis, soy el hermano mayor de Rosa y ha tenido que ser ella la que me enseñase desde aquel 1989, lo que era el amor. Aquel primer día en este mundo, ella me enseñó que yo ya no estaría más solo en esta vida. Siempre habría de venir a mi lado una personita que me iba a apoyar institucionalmente a lo largo de mi vida. En 2012 dio a luz a nuestro tesoro familiar, Álvaro, y me enseñó otro tipo de amor, algo nuevo para nosotros. Me quedaré maripón, ¿ya está? ¡Oye, oye! Y llegó mayo de 2015, una soledad tarde de Sevillana, mi hermana fue a visitar a nuestra prima Karo. Y casualmente, casualmente, allí apareció la tronca. Las dos habían ido a mostrar su apoyo a mi prima Karo, pero yo creo que aquella tarde mi prima Karo fue un mueble más. A partir de ahí nació la causa por la que estamos todos aquí. Ese fue el cruce de su vida, con el semáforo en verde. Ambas chocaron y hasta hoy seguimos aguantando esa tronca. A las pocas semanas, yo me entero que mi hermanita, la madre de regalo más grande que me habían hecho, mi pequeña, la que yo le robaba las muñecas de chica, y la que yo le hacía ser el hombre en los plebas de Tumpinega, ella era el hombre, mi pequeña Rosita estaba enrollada con la tronca. Yo me he hecho la mano en la cabeza, me lo he hecho nunca. Pero si se me asistieron a colgar de la noche. A mí no me gusta. Ella sola, la tronca, con cariño, paciencia, atención y demostrando el gran corazón que tiene, se convirtió en mi mano derecha en esta familia. Empezamos a formar un equipo donde yo era el entrenador, que ve las cosas desde fuera, y Vero es el capitán. Entre las dos, han formado lo que para mí es un ejemplo de familia. Se aman, respetan, comparten todo, y son las perfectas mares del tesoro familiar. Bueno, el grano, sabéis que estamos aquí para mostrar a vuestros amigos y amigas que habéis encontrado una en la otra a esas personas por completo, y por la que merece la pena pasar el resto de los años. Ahora tenéis frente a vosotras un viaje lleno de sorpresas, un viaje llamado vida. En ese viaje encontraréis de todo, momentos de gran felicidad y situaciones que os pondrán a prueba. Tendréis que saltar los obstáculos, y siendo firmes en vuestro amor, conseguiréis superarlos. Asomándome a la olla de vuestro amor, yo y todos los que estamos aquí en presencia, observamos que los ingredientes que os unen a vosotras dos son la tolerancia, el respeto y la paciencia, que con mi hermana hay que tener tela. Cariño, confianza, capacidad para perdonar la falta de la otra, y sobre todo amor, una receta mágica y secreta que os va a la atención. Para acabar, el consejo que os doy de Rosa es que encontréis el amor en los grandes amanecimientos, como en el día de hoy, pero también en las cosas más pequeñas y simples, como el último beso de buenas noches antes de dormir. Todos os deseamos de corazón que la ilusión que hoy vemos en vuestras miradas dure para siempre. Dicho esto, y siendo las dos de la tarde de octubre de enero de 2017, comparecemos todos los presentes con el objeto de acreditar vuestro matrimonio celebrado en el juzgado de Boyullo el día 12 de enero a la una de la tarde, y procedo a leer el sexto matrimonio. Vero, ¿Quieres contar el matrimonio con Rosa y uniros para el amor más allá de la muerte y ser la mitad de ella por el resto de vuestras vidas? ¡Hombre, esto quiere que estemos en pie, hombre! Ahora procedemos al cambio de los anillos. Álvaro, ¿le puedes dar el anillo a Vero y Padrino a Rojo? ¡Y Padrino! ¡Y Padrino! ¡Tiene que darle Padrino! ¡Dame Ramos, que no me vas a poder poner el anillo! ¡Yo no voy a poder meter la caja! ¡Venga! Tú que puedes, quédate ahí, venga, que te puedes. ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¿Tú tienes el primero? ¡Yo, veno! ¡Míralo acá! ¿Qué cómodo iba a decir, no? De todo a ti, Rosa, como esposa, y prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza. ¡Qué precio! ¡Qué difícil! Y en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. ¡Vamos a ir al colegio y todo lo que le ha aprendido de memoria! ¡Vamos a ir al colegio y todo lo que le ha aprendido de memoria! ¡Vamos a ir al colegio y cuidar de ti en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. ¡Bien! ¡Hola, niña, hola, niña! Bueno, yo, José, como hermano, cuñado, tito y entrenador de nuestro equipo, y en virtud de los poderes que me habéis concedido, todos los que estáis aquí presentes, os declaro unidas en matrimonio. ¡Ven! ¡Viva la Navia! ¡Viva la Navia! ¡No, espérate! ¡Empezamos la fiesta! ¡Empezamos la fiesta!